El gobierno boliviano rechazó el informe antidrogas de Estados Unidos 2021, que afirma que los cultivos de hoja de coca bajaron durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, para luego aumentar en el regreso de la izquierda al poder, y dijo además que contradice un reporte de la agencia de la ONU sobre el tema. Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca después de Perú y Colombia. La hoja es comercializada legalmente por los bolivianos para el masticado, con el objetivo de combatir el cansancio, y en el mercado ilegal es usada para la elaboración de pasta base de cocaína. Calificamos el informe como político unilateral y con una metodología débil, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Washington intenta mantener su control geopolítico de América Latina con la denominada guerra contra las drogas, que ha vuelto a ocupar los reflectores con acusaciones lanzándose no solo entre partidos rivales, sino entre adversarios de las mismas fuerzas. No se trata, sin embargo, de paranoia infundada, sino de un problema que se perfila cada vez más como un desafío para la construcción de una verdadera estatalidad en Bolivia. La oposición derechista trabaja junto a los medios de comunicación hegemónicos, siguiendo las directrices provenientes de Washington, para deslegitimar al gobierno del Movimiento al Socialismo como un promotor del narcotráfico. El MAS carga con el estigma de ser una organización con una fuerte participación cocalera en su dirigencia, mientras la oposición trata de alinearse con el otro movimiento cocalero, el de los productores de hoja de coca del norte de La Paz. Se trata de una vieja estrategia, acusar de narcotraficante al expresidente Evo Morales y al MAS, atributado poco a la derecha en cuanto a mermar la popularidad de ambos. La sociedad boliviana es curiosamente conservadora en algunos aspectos y muy permisiva en otros, pero es la primera vez que este tipo de acusaciones no se hacen solo en contra de miembros de organizaciones políticas adversarias, sino en contra de compañeros de las propias filas, tanto del oficialismo como de la oposición.